Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Joaquín Echeverría y en esta ocasión te traigo un pequeño video sobre una nueva funcionalidad que acaba de lanzar Google que ahora te permite buscar canciones con solo tararear o chiflar alguna canción y Google va a intentar detectar qué canción es. Para probar esta nueva funcionalidad lo que tienes que decir es OK Google, ¿qué canción es? y después empezar a tararear o chiflar. Hagamos la prueba con alguna canción. OK Google. ¿Qué canción es? Podría ser una de estas. Correcto, es cuando calienta el sol. Con eso terminamos el video. No te olvides de darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.